A finales del verano de 1890, el padre del impresionismo, Claude Monet, inició una de sus más célebres series, cuyo tema principal sería el estudio de la incidencia de la luz sobre unos montones de heno conocidos como almiares. La pieza que tenemos delante es una de las más célebres porque rompe la distribución habitual del resto de los cuadros, bañando los bordes de las pilas y el suelo con rojos, naranjas y verdes vibrantes en una verdadera tormenta sensorial. Infinitos tonos rosas, magenta, naranjados y violeta nos hacen perdernos en el caramelo de esta tarde de verano en la que casi podemos sentir el olor del heno y la lluvia. En 2019, este mismo cuadro alcanzó uno de los mayores récord mundiales al ser vendido al Museo Barberini por 110 millones de dólares. Y en octubre de 2022, los activistas climáticos lanzaron contra él puré de patata. La obra que tenemos delante pertenece a ese universo particular del arte rechazado, despreciado en su época, que estaría sin embargo posteriormente llamado a cambiar la mirada del ser humano. Los acuchilladores de parque de Gustave Caibot fueron tan inapropiados como revolucionarios, ya que la representación del trabajo manual de la nueva clase proletaria resultaba una vulgaridad a ojos de los que frecuentaban los salones de arte a finales del siglo XIX. Esta fue, por ello, una de las muchas obras geniales que tuvieron que esperar su momento para deslumbrar al mundo. Frente a la preferencia general por los temas mitológicos o historicistas de la época, Caibot aspiró a reflejar la vida contemporánea, los nuevos modos de vivir y el progreso de la modernización de las clases urbanas. El lienzo destaca por la originalidad del encuadre, su perspectiva alta y muy marcada, así como por los cuerpos de los trabajadores, que nos recuerdan en algo a los dioses mitológicos de Velázquez. En el último año de su vida, Van Gogh pintó al menos 15 cuadros dedicados al árbol del Mediterráneo, el olivo. La mayoría de ellos fueron terminados en los meses que pasó en el psiquiátrico de Saint-Rémy, La institución, rodeada de una naturaleza exuberante y campos de cultivo, autorizaría al pintor a ausentarse para dar largos paseos y así poder pintar del natural. Para Van Gogh, el olivo, sin embargo, no era un árbol cualquiera, sino que significaba para él la representación simbólica de la divinidad y el ciclo de la vida. La pieza que tenemos delante, titulada Olivos en un paisaje montañoso, fue pintada como complemento de una noche estrellada y manifiesta en sus ondulantes pinceladas el mismo espíritu agitado e inconfundible. Si hay una obra que pudiéramos considerar como el paradigma del impresionismo, esta sería sin duda la que tenemos delante, Le Moulin de la Galette de Auguste Renoir. En 1877 se celebraría en París la tercera exposición impresionista donde esta pieza acapararía todo el protagonismo. Con su perspectiva elevada, sus colores puros y pincelada gestáltica, Renoir colocó al ser humano en su faceta alegre, en su faceta despreocupada, en su capacidad de amar y disfrutar de la vida, compartiendo la alegría de la amistad en el centro de su obra. Una pieza que no solo es ejemplo maestro de un movimiento artístico, sino también el testimonio de un cambio social que a finales del siglo XIX traería a Europa una nueva forma de entender la diversión, el consumo y las relaciones sociales. Con su habitual sensualidad y dulzura, Renoir capta un instante eterno de juventud en las sonrisas de sus protagonistas. Lo que tienes delante no es cualquier cuadro, sino uno de los mayores escándalos de la historia del arte que, como toda buena transgresión, desató la furia de los críticos del momento y dio lugar a una verdadera revolución, el nacimiento del impresionismo. ¿La razón? El atrevimiento de su autor, Edouard Manet, de representar en un lienzo de más de dos metros y medio de ancho dimensiones reservadas hasta entonces para la representación de temas solemnes como la monarquía o la religión, la actitud es preocupada de dos mujeres desnudas junto a dos hombres vestidos haciendo picnic en pleno campo, con pequeños detalles simbólicos ocultos como el pájaro que sobrevuela los comensales y que la pintura religiosa era usado para representar el Espíritu Santo o la rana que aparece junto a la cesta de fruta y que en aquellos momentos era símbolo de las mujeres parisinas libres e independientes que amaban la fiesta y la noche. En 1890, el pintor posimpresionista francés considerado como el padre de la pintura moderna, Paul Cézanne, inició su última época centrada en la pintura de desnudos en el paisaje. Su estilo se caracteriza por un aire brillante de tipo impresionista, de cuerpos delineados por líneas oscuras, con un claro influjo de la obra de Gauguin. El objetivo de Cézanne fue siempre la representación de la realidad mediante un orden estructural constituido por formas simples y planos de color. La obra que tenemos delante, titulada Bañistas, explora el desnudo masculino rodeado de naturaleza a través de una sutil reinterpretación del Renacimiento que nos recuerda a las poderosas anatomías de Signorelli y al clasicismo solemne de Poussin. Sin ningún éxito ni reconocimiento durante su vida, murió de fiebre en la pobreza después de haber pintado incansablemente durante horas bajo la lluvia. Picasso y Matisse afirmaron, Cézanne es el padre de todos nosotros. A comienzos de la primavera de 1891, el pintor posimpresionista Paul Gauguin arribó a las costas de la isla de Tahití, donde su arte experimentaría una evolución que le habría de convertir en uno de los artistas más conocidos y apreciados de todos los tiempos. En su búsqueda del paraíso, Gauguin usó colores puros y vibrantes para evocar sensaciones primigenias a través de tonalidades vivas y formas sinuosas que buscaban evocar la vida y la sensualidad de las islas. La obra que tenemos delante, titulada La semilla de Areoy, representa un antiguo mito polinesio. El dios del sol había decidido elegir a la mujer más bella de la tierra, Bairau Matisse, como amante para fundar una nueva raza. La eternidad de la belleza y la dulzura del verano quedaron para siempre capturadas en este lienzo. Matisse fue el máximo representante del movimiento pictórico que configuró la primera gran vanguardia del siglo XX, el fobismo. Caracterizado por el uso puro e intuitivo del color, más allá de todas las reglas establecidas por la tradición cromática, este movimiento ignora el dibujo haciendo del color puro, aplicado directamente del tubo con toques rápidos y pinceladas vigorosas, el verdadero alma de sus pinturas. En el Salón de Otoño de 1905 fue exhibida por primera vez la obra que tenemos delante, el retrato de la esposa de Matisse, Amélie, considerada una de las grandes obras maestras del siglo XX. Sin embargo, la verdadera protagonista no es la mirada perdida de Amélie, sino el trazo verde que cruza su cara verticalmente, dividiéndola en dos mitades, una fría y otra cálida, por el que la pintura es más conocida como la línea verde.